Los paparazzi Los paparazzi Los paparazzi Los paparazzi Aquel que está escondido Detrás de la casa de esta gran señora Pasando paquillas, pasando calor Pasando la hora Te acabo de ver Trasgándote un huevo Pegando pelote del asiento casero Pásate largo y no quita La caca de tu pelo No te da nada, no te da nada después De lo que tú has hecho Que no me trates como una igual Y que me saques esa foto Tanda y treina Mira que me da la chich Mira que me da la chich Que me persigan los paparazzi Mira que me da la chich Que me persigan los paparazzi Mira que me da lachi, mira que me da lachi, que me persigan los paparazzi Mira que me da lachi, mira que me da lachi, que me persigan los paparazzi Aquel que está adherido a esa columna esperando un tropezón Pasando fatiga, pasando la hora, pasando calor Y si quiere un embarazo yo me pongo mi cojín Y me gusta mi canalla que me da pente Y que eso quiera ser casada Mira, eso no te importa No te da nada, no te da nada después De lo que tú has hecho Que no me trate como un aigua Y que me salga en esta foto tan de feina Mira que me da lachi, mira que me da lachi Que me persiga el paparazzi Mira que me da lachi, mira que me da lachi Mira que me da lachi, mira que me da lachi Que me persiga el paparazzi Mira que me da lachi, mira que me da lachi Que me persiga el paparazzi De vacaciones, en los colegios En la iglesia, en el aeropuerto No repita, no repita, no repita tu modelo Ay, mi sueño con racha Tu novio nuevo no repita, no repita, no repita tu modelo Ay, mi sueño con racha Mira que me da lachi, mira que me da lachi Mira que me da lachi Que me persigan los paparazzi Mira que me da lachi, mira que me da lachi Mira que me da lachi, mira que me da lachi Mira que me da lachi, mira que me da lachi